Y bueno, muy contentos porque la provincia de Deportes nos deja participar de estos eventos tan importantes en la provincia y tan favorables para nosotros, es muy favorable, nos ayuda mucho económicamente así que estamos muy contentos de participar y de que nos tengan en cuenta siempre en cada evento deportivo y en cada cosa que hacen, que la verdad es que es fantástico para nosotros, es algo nuevo Todo muy bien, siempre de primera y estamos para ofrecerles y darle todo lo que podamos darle a la gente que viene a concurrir acá en estos eventos, son muy lindos y bueno, nos gusta mucho a nosotros poder participar y damos las condiciones que no nos pregan Bueno, normalmente contamos acá con 5 canillas y aproximadamente 2 o 3 personas que son muy los que estamos atendiendo Y al público, bueno, podemos armar acá las mesitas, las sellitas Estoy super feliz de poder participar en este evento que nos permite la Secretaría de Deportes poder participar el día de hoy aparte de que es un evento que ha creado mucho impacto tanto en lo económico como en lo social en San Juan Ahora, gracias a Dios y a la oportunidad que nos dio el gobierno de trabajar en esto estamos muy agradecidos y bien tengo mi trabajo aparte, pero esto me ayuda muchísimo aparte trabajamos 4 chicos más acá y agradecer también a todos los emprendedores que nos apoyan Estamos presentes hace 4 años y bueno, donde haya deporte siempre estamos presentes así que bueno, estamos todos muy contentos por esto Bueno, ha sido muy interesante poder participar de estos sudamericanos sobresuelos nos ha ido bien, nosotros con Jugo Gallo vendemos licuados, jugos naturales, café, facturas bueno, ha sido muy interesante trabajar porque hemos conocido a gente de distintos países todo ha sido muy agradable bueno, esperamos que nos vuelvan a convocar para próximos eventos Somos todos familia y bueno, contarles que llevamos trabajando acá en el Sudamericano desde un principio en el Estadio Marta Orellana donde comenzamos y después fuimos trasladados acá al Aldo Cantoni donde normalmente siempre compartimos eventos con la Secretaría de Deportes que es una gente extraordinaria que siempre está en la disposición nuestra Hace un año que estamos con el emprendimiento de trabajar con la Secretaría de Deportes y bueno, aparte de tener otro trabajo, esto nos sirve para traer un dinero extra ya que son campeonatos que necesitan mucho tanto a la provincia como a nosotros que trabajamos aparte así que estamos muy contentos y esperamos que se realicen más torneos iguales